Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Hoy os traigo unas compritas que ya tienen tiempo y no las había enseñado porque no he tenido tiempo, la verdad Y quería enseñarosos, se trata de algunos troqueles, pues unos los he comprado por Wallapop Y nada, quería enseñaros, todo es un lote que me vendió una chica por Wallapop Y nada, y se lo compré, también venían papeles de Graphics 45 pero ya no los tengo a mano porque los tengo guardados Y son de 20x20 y bueno, los de Graphics 45 son colecciones antiguas, bueno, antiguas, que están en la actualidad Pero que no las tengo ahora mismo aquí Yo lo que os vengo a traer son los troqueles Y entonces me he puesto aquí la Bishop mía, que es la Plus ¿Para qué? Para enseñaros lo que hacen los troqueles ¿Vale? Entonces me voy a poner de pie, voy a ir sacando los troqueles, os los enseño Y vamos, pase un poquito largo, si no le doy a la manivela después rápido Mirad, le cogí este, vamos, le cogí, le cogí todo lo que vendía Porque ahora ya os digo un lote, cogí este, es de la marca Sisi, todos son de Sisi, ¿eh? Y voy a abrirlo y vamos a troquelarlo para ver qué es lo que hace este troquel ¿Vale? Este es el troquel que hace Y yo tengo aquí una cartulina Voy a coger mi bocadillo Y lo vamos a poner a troquelar Entonces lo pongo aquí Voy a ponerlo así Y a ver lo que nos hace Yo voy a poner el filo con el filo Y donde está el otro Que no lo veo, tiene un transparente De uno a la vista fatal Lo pongo Vale, yo nada más que voy a pasar un trozo Así las tengo de doblar porque ¿Vale? Que yo no voy a hacer nada ahora con el trozo ni nada Entonces lo pongo ahí Y a ver lo que sale, ¿vale? Esta chica, bueno, pues que sacó un... Yo estaba en tránsito Sacó un lote Y lo vio una amiga y me dijo Mercedes, cógelo, que está muy bien de precio Y entonces pues Lo cogí Y ya os digo, vienen todos los troqueles Que os voy a enseñar Más papeles ¿Vale? Mira Hace Lo que pasa es que como yo no lo he cortado hasta el final Vamos a coger las tijeritas Te lo enseño hasta aquí ¿Vale? Mira Hace este troquel Y esto que sobra Pues esto se puede utilizar también Esto es lo que venden en el teddy Perdón Que compramos después Que lleva purpurina Y esto por el igual Se quita ¿Vale? Y quedaría algo así Pero mejor hecho Lo que pasa es que solamente lo he troquelado Lo he pasado una vez Este sería Este ¿Vale? Mira Me voy a poner su sitio Mira Otra cartulina Otro troquel Este ¿Vale? También de Sissi Y también hace una cenefa A ver Así Vamos a ponerla Ahí Y esta vamos a pasarla Un par de veces Mira Haría esta cenefa Que también es mona ¿No? Mira Es mona ¿No? Esta Otra cenefa Esta Vamos a trocela Ah, mira Esta estaba Rota el paquete Vamos a cerrarlo Un trocito nada más Por ejemplo Aquí Esta saca Botones De cuadrado Corazones Redondos Y flores Y esto sacaría Pues Esto que pasa Que es blanco ¿No? Pero Después En otros cortornos Pues quedarían más monos A ver Mirad Redondo Botones De corazón Y este Que es de flor Y hay otro cuadrado Pero el cuadrado No ha llegado Porque faltaba papel A ver Mirad ¿Ves? Y falta El cuadrado A ver Si se ve Si se ve ¿Aquí tiene pie? Bueno Pues este ¿Ves? Pues Estos son Estos tres ¿Qué más? Le cogí Este Que hace Este marco Creo Son de esta clase Porque además Embosa Yo no sé Si corta Y embosa Yo creo que sí Que corta Y embosa A ver Ahí Vamos a hacer La prueba Mira Este por aquí ¿No? Corta Y embosa Yo me voy Voy a subir El móvil Un poquito Para arriba ¿No? No Porque entonces No veis Lo que Troque Bueno Pues corta Y mirad Y embosa ¿Vale? Que es Este Mirad Este Que es para hacer Este medallón Que pone amor Y también Corta Y embosa Es igual Que el otro ¿Ves? Lo ha cortado Lo que el medallón Lo que el medallón Lo ha cortado Lo que el medallón Y lo ha embosa Y este Sí Aquí tenéis El agujerito Del ¿Ves? De mono ¿Qué más? Vamos a ver Vamos a ver Vamos por los chiquitos Primero Este Que es una llave Esta llave Es lila ¿Vale? Mira Esta sería La Es bonita La llave Mira Está graciosa Esto Esto se abre Esto se Así ¿Veis? A ver Ahí Mira Este Que es otro Tipo de colgante A ver ¿Se ve? Sí Otro tipo de colgante Mira Este sería Una cara La cara Que el embossing Está Para allá Y este En el que está Como hundido Se va a ver Bien Porque ya sabéis Que yo Con mi móvil ¿Veis? A ver Si hay Haciendo así Pues Este Estos son Los chiquitines ¿Eh? Que le compré Ahora Ahora Esto ¿Vale? Este hace Esto ¿Qué es lo que hace? Una tarjeta Una tarjeta Pone ¿Qué es lo que hace? Esto no lo ha cortado No sé si es que lo cortan Esto nada más que en bolsa Compatible con visión Tamaño de corte aproximado Vale, pues esto no lo ha cortado Tarjeta Lo pone aquí Etiqueta de memoria Da voz a tu pasión A juntar etiquetas de memoria A sus recuerdos Pues esto no lo ha cortado A no ser que yo me haya equivocado No, no lo ha cortado Va a poner otro papel más fino Ha cortado algo, eh Mira, veis Pero no todo No lo ha cortado No lo ha cortado No, ¿entero o no? Corta esto ¿Será para hacerle un filo? Este no lo corta Este no Lo va a ver Luego con más detenimiento Lo volveré a intentar Pero de momento Esta chica no corta No hace nada A lo mejor me estoy equivocando Pero este No me gusta No hace nada No me va a gustar Otro Este también Que es este marco de foto Vamos a ver si hace algo O también Se comporta como aquel Lo voy a poner El mismo Lo que pasa Que es lo que cambia El dibujo, eh Así que lo voy a poner aquí Bueno, este a media Debe de haber algo Que esté mal, eh Porque Esto no es normal No es normal Que esto no se troquele Porque esto troquele Normalmente No es vertical Ni como lo voy a poner Que esto no solo De back No esanco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Esto es la parte? No sé. No sé si a lo mejor en goma eva saldría mejor. Hace como media luna. En fin. Este a mí no me ha gustado, la verdad. Tengo que estudiar cómo se pasan estos. Yo tengo los chiquititos, los paso con estos y se me troquelan. Bueno, voy a ponerlo ahí. Estas clases no me gustan, ¿eh? A lo mejor estoy haciendo mal. Puede ser lo más probable, ¿verdad? Este. A ver, etiquetas, hilazos. Este, mirad. Este es tipo carpeta. Pero bien. Pero más grande. ¿Veis? Bueno. Vamos a meterle el papel. ¿Están? ¿Están? Una vez. ¿Esta? Unuvido. ¿Alguien? bueno de momento mira lo ha troquelado 1 2 el lazo 3 y lo ha embosado en este hoy que no veo así este también traería 2 y éste también éste sí esto es el otro que la bien pero el otro no está muy bien otro nuestro poquito con los demás vamos a troquelar otra mira esto creo que son sellos y cortes esto fue como como los sellos de hay que estamparlo y después troquelarlo esto lo hago yo y otro día lo enseño mira este también el tarro thompson que primero hay que hay que estamparlo y luego otro que largo esté con etiqueta que también igual hay que estamparlo y luego otro que la noche tengo esto aquí no lo puedo estampar voy a no tengo más sitio este de la tarta igual se estampa y luego se troquela es que el sello viene al revés y esto es igual que son etiquetas que se estampan y luego con esto se se recorta pues estos son 1 2 4 y 5 vale y después este que en la jaula con el pajarito que es de tin hall pero esto tiene que tener la base y manzana para troquelar creo sí porque ya entre imanes y mira y lleva uno ya lleva uno dos dos no veis los imanes que brillan guay mira hecho en china después hablar si la mano de obra llevar a tapo y este que es el ventilador con el mundo vale bien este y ahora os voy a enseñar que también en mi mundo en papel que liquidaba que fue esa cajota tan grande que subí una foto por instagram que me preguntaste que queríais que queríais ver lo que tenía bueno es que donde ella guardaba los los rotuladores los tombo y tomé los regalos y yo le compré pues todos estos rotuladores ven que son los tombos bien he dicho me compré todos estos colores por supuesto algunos están usados otros no es estos que los tengo aquí para saber dónde los tengo veis le cogí todo esto y aquí queda uno más estos dos pero algunos ya los tenis este por ejemplo nos da ahora el color carne no era de ahora porque no le quedaba vale entonces me quedé con los que tenía pero ninguno de color carne tengo dos celestes y dos amarillos pero porque está regalando que me lo pidió me dijo que se lo comprara cosa de verdad una cosa de rosa pero ya no sabe que lo tengo aquí para mandarse lo que se lo voy a regalar a ella que ya los quería y los cogí y no le dije no le dije ni que lo había cogido ni nada bien sigo enseñando pues a ella también le cogí mira le cogí estos sellos que son de cumpleaños que refleja un montón la luz pero hoy el día está muy nublado y si no lo tengo encendido son de cursos son de boda sí bueno de boda de cumpleaños uy mira son estos veis que son de la marca estampo que pone a la línea bueno me quedé con el expósito de los tombos que lo tengo fuera me lo tengo que traer lo que pasa que no me cogí el coche esta vez que venía mira le cogí este sello cogí dos de este uno se lo regalé a morel por su cumpleaños este le cogí estos sellos de números gigantescos veis no esto esto no es de ella esto es de la niña esta de gualapos creo si esto de veis que son estos números gigantescos si queréis podemos troquelar algunos para que veáis el tamaño no sé con los que salgan vale por ejemplo por ejemplo mira que tienen un tamaño muy grande está muy bueno veis está muy bien y ahora le cogí a teres que sigo con teres le cogí este troquel que hace este bordecito que si queréis lo hacen que si queréis lo hacen si no a mis mios arpiando ahí y con este necesito el otro ah pues sabéis no lo voy a troquelar con el otro lo voy a troquelar con esto que compré en amazon que es la base esta que es de titanio yo no sé de que es y entonces se utiliza para hacer se pone simplemente esta ya muy gastada porque la verdad es que estoy dando mucho uso bueno ahora si vamos a poner vamos a probar esta que lo vamos a probar vale con la precisión base que es para los tiles ahí me ha dado un buen resultado, ya ves que he usado esta, porque desde que la he comprado la verdad es que no he parado de darle uso a ver si con este va, voy a ponerlo ahí en realidad yo esta no la paso con este plato, lo paso con el plato que compré esta las vacaciones, está aquí, ha troquelado hasta donde había papeles, hace esta lo pongo sobre un fondo negro porque así no se va a esperar y después también le coge este, que es este, este farol o este candil que lo atropelamos estoy a atacar, estoy a atacar esta sería la parte de dentro, estos son los que queda después de haber troquelado voy a quitarlo, voy a troquelar muy bien, este si veis, a ver veis, mira se abre y es la puertecita del candil, por aquí también hay que quitarle las cositas estas, mira tiene la puertecita, que por aquí habrá que hacerle un pliegue para que se abra, vale y esto también por detrás pues se le puede poner alguna cosa de colorines, como si tuviera una llama dentro, este me gustó y por último le compré este, que también está guay, mira y son estos dos flamenquitos y vamos a cortarlo por aquí parece que le falta un poquillo eh, por troquelar veis, pero lo demás todo bien, este se puede troquelar en varios tonos y después sustituyendo por ejemplo se le puede poner el ojito, el pico en rosa, vale y se le va dando el color que se le quiera veis, por aquí creo que le falta un, por esta parte de aquí seguro, no se ha troquelado entero pero bueno, más o menos para que, para que se vea yo creo que que está muy bien mira habrá que darle otra pasada más y ya os digo que la base, la base esta que es para los troqueles tipo este tílip, tílip, no, sí, tílip pero y muchas veces hay que pasarla más de una vez así veis pues este es el otro troquel que compré en mi mundo en papel mirad, también quería enseñaros que compré por Amazon la plataforma esta imantada vale plataforma magnética para algunos tipos de de troqueles que hace que lo que hace es que tú la pones y encima ponen los troqueles y no se te mueven ni se te levantan vale veis puestos directamente sobre ya sobre la placa pero mirad voy a poner un ejemplo no lo voy a troquelar porque tengo este papel y no me gustaría troquelarlo pero veis y y y no se y no se mueve veis la compré por Amazon compré esta la imantada y esta compré las dos vale pero la imantada no se te mueven los troqueles y esta lo que hace es que la parte difícil en teoría pues te ayuda que a que no se a que no se te a que no se te queden sin sin marcar o sea sin cortar pero ya habéis visto que bueno no todo porque cuando tienen mucho no es pasarlo y ya está este bueno pues este de los flamencos el que os acabo de enseñar y con vuestro permiso y siguiendo con el ritmo voy a quitar la bichos vale me voy a pasar y si os gusta pues ya de paso me da a yular bueno voy a quitar esto de aquí que os voy a enseñar que ya os he dicho antes que vino María y vosotros diréis quien será María bueno pues María es una estrapera que no tiene canal es también hace crochet de maravilla tiene unas manos que no vea la tía si tú dices este troque este troque es como irá porque es que como tiene tantas cosas bueno por cinco minutos la tía parece parece haciendo el cubo ese de vamos de verdad no es porque lo averigua todo entonces vino a casa y y me enseñó a hacer amigurumi en una tarde hombre yo nociones de crochet tenía pero yo los nombres de los puntos pues como que no me lo sé y ella me explicó como se hace amigurumi y tal que bueno que me dice esta calabaza es que aquí me quedé sin hilo y entonces la puse dorada vosotros imaginaros que es la de cenicienta que se está transformando esta fue la primera que hice lo único que me salió en celeste pero mira ya después en una tarde pues le cogí el tranquillo y ya tengo estas dos naranjas y otra y medio hace esta para terminarla y ponerle el rabito todavía me quedan por hace más bueno pues esto fue María claro María venía y María me trajo este bolsito hecho por ella con su troquel de hizo esta mini shaker mira es que una pasada me regaló este click dorado en oro rosa la verdad es que parece también que tiene como matices lilías este troquel este troquel si no lleva porredor de ocho piezas Mercedes no lleva ninguna de verdad es vamos lo más grande mirad con las cásulas de café María me regaló estos pendientes que digo los tengo que enseñar pues tiene más que este no es el único modelo que tiene vamos madre mía después me hizo esta M que está hecha de papel sobre papel sobre papel sobre papel y queda dura como una maderita mirad el grosor mirad que bonita pues me hizo este llavero y me hizo mirad este amigurín amigurumi veis que es un bubito lo puse en instagram un bubito con todo esto no sé si son bellotas creo que sí que son bellotitas mirad y esta y esta esta flor que mirad que bonita queda queda como ahuecada pues esto me lo hizo María y creo que me hizo una calabaza súper pequeña pero la tengo que tener ya puesta en algún bolso porque no la he encontrado para enseñarosla y la otra vez me pasó igual así que ya llegó y debo de haberla puesta en algún bolso entonces ¿qué hacemos? pues nos intercambiamos los troqueles y sellos los que yo tengo pues se los sello y los troqueles a ella y los que yo tengo y ella no pues se los sello y se los troqueles se los troqueles a ella ¿veis? mira que buesito perdón mirad que bolsito más mono ya os digo este porque además yo no lo tenía y me lo troquelé y lo mío lleva ocho piezas lleva otra que escalada para hacer el bolso calado y hacerle un fondo o dejarlo calado y mirad la shaker la mini shaker bueno pues eso no es nada el segundo día que vino bueno estábamos hablando troquelando tal y al día siguiente se viene y me dice Mercedes te he hecho una fofucha con el traje que tú llevabas ayer y ahí que estoy yo con mi traje vaquero con mis papeles mis reglas es que os le falta un detalle y en la mano lleva a ver si puedes verlo a ver ahí lleva el lápiz las reglas y los papeles faltan las gafitas pero el troquel de las gafas lo tenía yo y no lo pudo troquelar y me dijo ahora lo troquelamos en un momento pero nos liamos y después se me olvidó mira y es verdad mira los botones es que es mi traje de verdad pues otro día vino y me dijo Mercedes para Halloween toma me había tejido esto este es lila lo hay en negro y lo tengo en naranja en tres colores y ya después ya me enseñó ella a hacer las calabazas los amigurini que también la muchacha se tuvo la molestia de cogerme y apuntarme todos los todos los puntos primera vuelta segunda vuelta para que yo me hiciera con ellos y me dice que ya he hecho cuatro calabazas hombre es verdad que la dorada no está muy bien pero las otras dos sí están bien esa sí que no me he equivocado en ningún punto y ni yo tengo una Eva flipa un colores hombre y después pues llamé a a Carmen de Scram Motril y le dije que si no tenía unos papeles de Halloween que yo estaba buscando pues porque no para mí pero no para mí pero mi hijo sí que va a fiestas de Halloween y tal y el año pasado le regalé un álbum y este año pues quería quería regalarle otro y entonces pues compré estos que son los únicos que le quedaban y le quedaban uno y le compré este es de Autentic viene con este abecedario en lila es adhesivo viene con con estos adhesivos estos no creo estos son dye no son adhesivos son dye ¿veis? ¿vale? y por detrás también van estampados o sea quedan monos que se vea por detrás no pasa nada no queda blanco y después pues venían todos estos papeles ¿vale? este que es de lo que pasa que son a doble cara que es de etiqueta por detrás es blanco este que ya viene el gramaje mirad por detrás es chulísimo con toda la araña la araña este de estrella por detrás los colores típicos de Halloween este de lunares por detrás con las telas con las arañas subiendo y bajando este de encaje que es que este me gustó mucho y por detrás madera y ahí así Happy Halloween este de encaje pero el fondo es naranja ¿veis? es el mismo encaje pero el fondo y por detrás así con la mansión encantada este que es el mismo que el otro pero fondo blanco y además para escribir y por detrás así este con los retratos que yo tengo las pegatinas en corcho que no son las mismas son parecidas el mismo encaje con fondo lila este de luna este es el clásico este de estrella por detrás así con cita este y este de luna pero el fondo en vez de blanco es negro al revés el inverso de este este de estrella pero el fondo es igual que este pero el fondo en naranja y por detrás mira con tira de bruja de este de lunares y por detrás así con estos lunares y estos sí que son adhesivos veis estos sí o no pronto no son no son sabes por qué pensaba que no pueden ser adhesivos porque por detrás mira como son estos no son adhesivos no ninguno no trae adhesivos son dais vale traen estos y dais el abecedario que sí es adhesivo y este fin bueno pues este este y después le cogí esta colección también de Autenti que que trae 24 papeles de 12 x 12 estos son los motivos que traen y me gustaron las etiquetas son monísimas ahora las vais a ver mira que no son una monada de etiquetas yo creo que estas sueltas las venden pues son chulísimas mira son preciosas es a doble cara mira por aquí es de rayas en negro y blanco esta de las calaveras por detrás es naranja con lunares en negro y esta esta es chulísima preciosa con los murciélagos sobre una hoja de periódico y por detrás ahora la enseño porque por detrás es más bonita mirad que bonita con la pata de gallo el cuervo la mano esquelética el gato negro el esqueleto me gusta un montón ¿vale? esta me gusta mira a ver mira chulísima esta de cuadro y por detrás una partitura de música supongo que fantasmagórica porque tiene la daraña y tal este que son como anuncios de un periódico Halloween de Halloween y por detrás bueno el clásico de rombitos naranja con rombitos negros sobre una hoja de papel de periódico está escrito este de esqueleto y por detrás la valla del cementerio esta es la misma que esta se repite porque supongo que son dos de cada ¿veis? o sea que ya esta ya ya la habréis visto si que se repiten ¿veis? tres de cada trae tres 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 o cuatro de cada a ver lo pone aquí doce por doce misterio son americanos son de auténtico y yo creo que traen cuatro dos tres y cuatro sí traen cuatro de cada pues nada estas han sido mis compras estas no tienen tiempo estas son de hace poquito que ya os digo que lo compré Carmen me lo mandó aquí a Melilla que la muchacha la verdad es que se tomó mucha molestia para que el envío fuera lo más económico posible y me lo mandó me hizo una una buena oferta Carmen de Scrap Motril y me lo mandó por correo certificado y en dos días ya lo tenía aquí ella me dijo tres y le dice Carmen a los dos días que ya lo tengo aquí dice ya sí señora qué rápido digo que sí así que gracias Carmen porque me han encantado si vais a Motril no dejéis de pasar por su tienda porque además os va a atender con muchísimo gusto y me regaló una servilleta para decoupage que no las tengo aquí la he dejado allí de navidad mira dice hola Mercedes un detallito para ti espero que te guste saludos Carmen mirad qué servilleta me ha me ha mandado no miréis que no son bonitas mira a ver para que se vea derecha así mira el rosa es precioso y el dibujo este del ángel es chulísimo a mí me ha encantado además me recuerda mucho a los muñecos esos de gráfica mira esta está embolsada es dorada y está embolsada y los dibujos tienen relieve está embolsada mira qué bonito el árbol de navidad mira veis cómo está embolsada pues los dibujos también es preciosa es una pasada y es dorado dorado este igual tiene relieve y está embolsado que es este cristal de nieve en azul mira y blanco mira ahí se ve el embossing bueno pues el dibujo igual tiene relieve y es súper bonita es muy bonita y el azul es como un azul plateado como si tuviera por encima una patina doble plateada después esta que bueno esta voy a alucinar porque esta parece que está hecha en 3D mira parece como en 3D como si tuviera dos capas es preciosa es muy bonita muy elegante es muy bonita muy fina en blanco y en dorado muy muy bonito parece lo que hacía con esto lo de la mano de pergamano parece hecha de pergamano que ángela de ella hace pergamano y mi madre también y lo hacía muy bien lo recordatorio mira esta esta no no está en relieve de constelaciones y estrellas es chulísima parece el fondo de terciopelo es una pasada pues muchísimas gracias Carmen me ha encantado las servilletas son vamos una pasada y bueno los papeles para que contarte las servilletas son una pasada mira esta es su tarjeta y mira ahí está todo como la podéis contactar todo os dejaré si queréis una foto le había hecho una foto y os lo dejo vale al final del vídeo para que para que os quede con el número de teléfono tiene facebook y os da el correo electrónico también y el teléfono de la tienda por si y es scrap motril están muy muy bien pues nada hasta aquí ha sido mi haul de compras que no son de ahora las compras ya os digo bueno pues las de Tere Tere cerró en el mes de principios de julio las de las de Tere la de los la de los rotuladores y y la de la de esto la de los sellos y esto y scrap motril si fue la semana pasada me llegó porque se la pedí yo os digo dos días tardado en venir y la de la chica de Wallapop pues si estamos a final de octubre pues dos meses y medio que los tengo pero yo digo me vas a decir que pero hombre la verdad es que cuando hay oferta hay que aprovechar chicas porque después donde encuentro yo nada bueno chicas pues nada más espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like yo que os la agradezco si queréis saber algo de de lo que os he enseñado bueno de mi mundo en papel ya no porque ya no existe como tal y si queréis saber algo pues nada me lo dejáis en comentarios que yo os contesto besos para todos besos Raquel besos María que ya mismo tiene allí a a María tú Raquel y María que ya mismo te va un besito para todos y hasta la próxima chao ah muchas gracias a las nuevas suscriptoras a las que me dejáis comentarios muchísimas gracias me acordaré de vosotras para bien siempre para bien besos y hasta la próxima chao buscando ideas para hacer scrap en Youtube encontré un canal sus papeles sus toqueles y sus compras agrandes intercambios regalitos tutoriales bien descritos y la amistad de un susurro del papel hey no lo no 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 que